¿Qué tal, mi gente? ¡Feliz viernes! ¿Cómo estamos? ¡Feliz 2018! Ya comenzamos el programa, de verdad. ¡Feliz año nuevo para todos! Sé que ha sido, pues, un fin de semana largo para muchos. Les deseamos muchas cosas lindas, de verdad, de todo corazón. Que sea un año espectacular, que supere sus expectativas y que lleguen todas las bendiciones que merece la familia. Y yo creo que todo lo que pidió, si no se lo dieron en Navidad, que se lo den para este año nuevo. Ya la gente ya cree, Raúli. ¿Qué pediste? No, yo pedí de verdad lo mismo que he dicho en el programa, que quiero perder un poquitito de peso. No, 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 no. Lo digo todos los años. Me gustaría perder 30 libras, 40 libras, no más de eso, para seguir siendo gordito, porque se me hace difícil. Sé que luzcó muy bonito, pero unas 30, 40 libritas estuviera más feliz. ¿Quién te dice que tú luces muy bonito? Me lo dicen las mujeres en la calle. ¿Cómo quién? A ver, yo sé que a mí te lo dice todos los días. La que no me lo dice mi esposa, pero todas las demás mujeres me lo dicen todos los días, Lili. ¡Feliz año nuevo!